Le contamos que integrantes de diferentes organizaciones gremiales y sociales participaron en una marcha de protesta contra las AFP. La manifestación se efectuó en pleno centro de Santiago y fue replicada además en diversas ciudades. Convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores, la manifestación contó también con la participación de la Confederación de Sindicatos Bancarios, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, el Movimiento Ciudadano por una Pensión Digna y la CONFET. Los organizadores de la marcha que busca mostrar la oposición de la ciudadanía a las administradoras de fondos de pensiones proponen cambiar el sistema por uno de reparto de pensiones administrado por el Estado y con un financiamiento tripartito. Dicen que nosotros tenemos bajas pensiones porque tenemos lagunas o porque imponemos poco y no es efectivo, en especial a los funcionarios públicos, tenemos bastante estabilidad o teníamos, hasta la llegada de este gobierno, teníamos bastante estabilidad, por lo tanto tenemos bastante permanencia y regularidad en las imposiciones. Que hoy día es necesario un cambio de sistema, de un sistema de capitalización individual por un sistema solidario de reparto que no persiga fines de lucro, un sistema en que los empresarios y el Estado también aporten, no solo los trabajadores y que este sistema no quede sujeto a las crisis económicas. Porque hoy día los trabajadores que se alejan del sistema, que jubilan, van a vivir a la pobreza. Estamos nosotros apoyando que de una vez por todas se elimine el sistema AFP porque es un sistema indigno, un sistema que da pensiones absolutamente insuficientes y que al mismo tiempo los pocos dueños empresarios de la AFP se han hecho multimillonarios con ella. Para nosotros como estudiantes entendemos que en el futuro seremos trabajadores, entendemos que nuestros padres y nuestros abuelos están prontos a recibir estas pensiones indignas y es por eso que estamos apoyando.